El Congreso se cansó de la paz total del gobierno Petro. Diferentes sectores piden la renuncia del Comisionado de Paz, Danilo Rueda. En la Cámara de Representantes se adaptó un control político en el que quedaron claras las falencias que existen en los procesos de paz. El Congreso de la República citó al debate de control político al alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, por el retroceso de la implementación de la paz en Colombia. El encuentro fue convocado por la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, después de que los legisladores alertaran sobre alteraciones al orden público de los territorios y pocos avances en la paz total. En el catálogo de temas que revisa el Legislativo están los avances en la implementación del Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Paz, y qué tanto se ha logrado en los procesos de paz con la guerrilla del ELN, y las disidencias del Estado Mayor Central, EMC de las Paz. Rueda fue citado desde las 7.30 de la mañana de este lunes 7 de noviembre, para detallar qué tanto ha evolucionado la paz total. Convocatoria que tiene lugar horas después de que en Algeria, Cauca, las disidencias de Iván Gurdisco retuvieran a un grupo de militares, y de que trascendiera el secuestro del papá de Luis Díaz por el ELN. El representante por el Cauca, Óscar que hay unas preocupaciones que con el transcurrir del tiempo, nos ponen a analizar y a revisar desde el Congreso qué está pasando con el proceso de paz con el ELN y con el Estado Mayor Central. Pareciera que estamos en una bicicleta estática. En el primer año de gobierno de Gustavo Petro, el secuestro aumentó 77%, la extorsión 15%, los atentados contra los oleoductos subieron 56% y los casos de confinamientos a las poblaciones, países. Se incrementaron 24%, de acuerdo con los datos presentados por la representante de la Cámara Catherine Cubinao. Le piden la renuncia a Danilo Rueda. Les estamos entregando al país a grupos cuyo interés no es la paz, es fortalecer su presencia para su negocio de narcotráfico ilegal. ¿Hasta cuándo, señor comisionado, vamos a tener al país sometido a esto? ¿No es hora, tal vez, de que usted dé un paso al costado y entienda que usted no planteó bien esta estrategia y se equivocó desde el principio? Al punto de que el país tiene el peor retroceso en seguridad de los últimos 10 años. Le llamó la atención Catherine Cubinao, la congresista citante del debate. Uno le pregunta al alto comisionado de paz, Danilo Rueda, cómo podemos negociar una paz cuyos procesos todavía no estamos verificando y donde los protocolos todavía no existen. Una gran diferencia en el proceso de paz es esto en materia técnica, la expedición permanente de procesos de verificación. Eso es una de las grandes falencias del gobierno de Gustavo Petro, sostuvo la representante Cubinao. La congresista calificó como fallidos los cinco ceses al juego que están en curso con las autodefensas caitanistas de Colombia, las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada, las disidencias de la Segunda Marquetalia, el MN, y las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, le activamos el disco. La representante Cubinao acusó al comisionado Rueda de no responder a las preguntas del debate de control político. No puede ser una respuesta suya venirnos a pintar el panorama de la guerra en Colombia, porque nosotros ya lo conocemos. Venimos aquí a hablarles de resultados. Usted dice que en esta gesta en la que usted está siguiendo un mandato del acuerdo de paz, que es desmantelar los grupos armados que restan, pero usted no solamente no los está acabando, sino que los está fortaleciendo, señaló la congresista. Y continuó. Usted no está desmantelando nada. Sus decisiones erráticas los están fortaleciendo y quiero hacerle un comentario que realmente me dejó impactada. Usted dice que hay unas recomendaciones de la Comisión de la Verdad que lo habilitan a usted para hablar con narcotraficantes. ¿Usted de dónde saca esto? Durante el debate de control político denunciaron que los grupos armados al margen de la ley se están fortaleciendo en el territorio colombiano. Pese a que el gobierno de Gustavo Petro está implementando las políticas de paz total, las AGC se expandieron 24%, el ELN creció el 17% y el EMC también se robusteció el 39,5%. El alto comisionado defendió que en los procesos anteriores de paz con el ELN no se había avanzado en acuerdos sustanciales. En un año y dos meses hemos logrado colocar en el centro a la vida y a los territorios, y se inició por suscribir un acuerdo de alivios para la región de Calima y San Juan. Datos de la Defensoría del Pueblo indican que la violencia política aumentó 39,5%. Las cifras son más graves si se mira la violencia contra liderazgos políticos que se incrementó un 92%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!